Por mi honor y con la ayuda de Dios, prometo hacer todo lo posible para cumplir mis deberes para con Dios y la patria. Quizás uno de los momentos más recordados por cada guía y scout es el día en que es promesado. Este momento, al igual que muchos otros, son únicos y encierran un significado que ha perdurado desde la fundación del movimiento. La ceremonia de promesa es un espacio en el cual la persona hace público su compromiso de ser una mejor persona. Debe llevarse a cabo en un espacio acogedor y seguro, y acompañarlo de símbolos que revistan de gran significado y al lado de familiares o amigos que sean testigos de este motivo instante, procurando que dichos actos no transgredan la integridad física o emocional de la persona o los miembros del grupo. Sin importar la formación que adopte el grupo para este momento, la persona que será promesada será la protagonista. Una vez en posiciones, unas palabras de motivación del dirigente darán inicio a la ceremonia, seguido de la colocación del protagonista frente a sus pares para comenzar a recitar su promesa, mientras todos hacen la señal en silencio. No solo se trata de comprometerse, sino de acompañar este acto de una serie de cambios de actitud que lo lleven a experimentar y comprender su papel como guía y scout. ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! ¡Siempre listos!